Vamos a hablar de eso y mucho más, por supuesto, de lo que se nos viene ya este 30 de junio, el arranque del torneo. Estamos a 15 días, señores, estamos a 15 días de que inicie el fútbol mexicano, así que vamos a estar muy pendientes de lo que se va a dar. Por supuesto, el equipo de Mazatlán también trabajando en su pretemporada, ya están acá en el puerto, después de lo que fue la semana pasada con selección que no estuvieron por acá. Y ahora vamos a arrancar con selección mexicana de fútbol, mañana tendrán un partido importantísimo ante la escuadra de las barras y las estrellas de los Estados Unidos, aunque muchos dicen que México sigue siendo mejor. O ya tiene varios años que la selección de los Estados Unidos le tiene tomada la medida al equipo mexicano. Sí, con algunas ausencias, tanto Estados Unidos como México, el día de mañana se verán las caras una vez más. Ya se enfrentó Diego Coca a este equipo, no hay que dejarlo claro, hubo un empate entre ambos, un partido que la verdad, pues ni siquiera recuerdo algo destacado de ese partido, sinceramente. Y bueno, la selección mexicana se está preparando para este partido y bueno, creo que tiene todo listo y la mesa servida también Diego Coca para poder dar un golpe de autoridad. Me parece que es la oportunidad clave para Diego Coca para dar un golpe de autoridad ganándole a Estados Unidos. A lo mejor al estilo de Diego Coca no ocupa golear, no ocupa pasarle por encima, simplemente ocupa ganar. Es lo más importante, ganarle a Estados Unidos, aquí no importa si le pasaste por encima, si es que tuviste 70 llegadas pero nada más tuviste un gol, aquí lo que necesita es ganar Diego Coca sí o sí para meterse a la final del Final Four, de la final de ya de la Liga de Naciones de CONCACAF, porque México tiene que estar en ese lugar, en la final. Bueno, pues sí, tiene que estar, tiene que estar señores, eso no queda a la menor duda, sin embargo, el accionar del Tri realmente ha dejado mucho que desear. Frente a Guatemala se ganó, frente a Camerún pues se empata ante un cuadro camerunés que estuvo a punto de vencer a México y que no venía con sus jugadores estelares, la selección africana. Entonces, eso es preocupante aún más para el equipo de Diego Coca, ¿no? Ahora, la realidad es de que enfrentar a Estados Unidos se va a poner, la verdad, con todo respeto, nervioso el cuadro azteca, nervioso Diego Coca y los jugadores, ¿por qué? Porque saben muy bien lo que se juega, saben perfectamente bien que el equipo mexicano no está en su mejor momento. Y que van a tratar, sí o sí, van a tratar, sí, pues pueden motivarse con este partido, pero una cosa es motivarse, hermano, otra cosa es lo que se refleja deportivamente hablando en la cancha. Mira, yo prefiero, ahorita hablabas de Camerún, yo prefiero mil veces enfrentar a Camerún que a todos los rivales que tienen a veces acá, moleros. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. No se nos olvida que Camerún es un equipo élite, ¿no? Sacrificamos mucho por el resultado México apenas y le empata a Camerún como si fuera Martinica, ¿no? O como si fuera Islas Vírgenes, o sea, Camerún es un contendiente siempre al título de la Copa Africana de Naciones. Camerún ha sido un rival importante en los mundiales, entonces creo que sacarle provecho a un rival contra Camerún y al mejor rival que tienes en la CONCACAF, que es Estados Unidos. Ahí me agradan esos dos juegos, ¿no? Que se están generando, esos dos juegos que se dan más allá de que es un clásico México-Estados Unidos y más para la gente de México, ¿no? Donde necesitan ganarle a la selección de Estados Unidos. Mira, yo creo que la calidad de cada uno de los jugadores que tiene la selección de México se conoce, ¿no? Desde la portería con Guillermo Ochoa, hay que ser claros, no hay otro, ¿no? Lo de Malagón, el partido contra Camerún, pues fue algo detestable, ¿no? Y que mostró el nerviosismo ante un equipo como lo fue Camerún. Creo que todavía no está listo para ser titular, ¿no? Está listo para estar en selección, hay que irlo llevando poco a poco en ese cambio generacional. Guillermo Ochoa tiene que ser sí o sí el titular. Pero creo que hay que hablar del conocimiento de la calidad de cada uno de los jugadores. Pero también de lo que hizo Diego Coca. Los llamó o les dieron permiso para que llegaran después del juego contra Camerún a los que iban a ser titulares contra Estados Unidos. Y me parece que ahí se genera un problema. Porque apenas empezaste a trabajar un partido, teniendo dos de preparación, apenas empezaste a trabajar después del segundo partido de preparación con el cuadro que va a ser titular. Me parece que debiste haber llamado desde antes a los demás jugadores para ir enfilando un estilo. Algo que ya tengas marcado para el partido contra Estados Unidos y asegurar el pase a la final, ¿no? Ese es el problema, ese es el detalle, pues, que les dan muchas concesiones a los jugadores. Y realmente el compromiso de la selección mexicana es grande. Oye, si quieres más adelante ir a la Copa del Mundo, ya sea como titular o como la banca, pues, oye, empieza a trabajar desde mucho antes durante el proceso ganándote ese lugar. ¿Cómo? Pues, sacrificando algunos días, ¿por qué no? Ciertos jugadores que dicen, oye, pues, es que yo quiero descansar, etc. Entiendo que no son máquinas, entiendo que son seres humanos, que tienen familia, pero bueno, esos son los compromisos que hay que cumplirse en selección mexicana. Y si no los quieres cumplir, mejor hazte un lado y que vengan jugadores que se quieran concentrar con la selección mexicana desde mucho antes para poder estar trabajando con más tiempo de la mano de Diego Coca. Sí, 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 claro, ¿no? Yo también consigo que en ese aspecto están las dos caras, como le dice Poncho, ¿no? El hecho de que son humanos, vienen de torneos largos, de tratar de descansar, de tomar algunas semanas. Y sabemos que en el fútbol, en el tío de alta competencia, pues, no te puedes tomar esas libertades a veces porque con dos semanas que te tiras a descansar, pierdes condiciones también. Es que yo creo que ahí es donde se define, ¿no? Lo que es una selección de alto nivel o de calidad, porque acabamos de ver, ya Grilich, por ejemplo, acaba de ganar la final de la Champions y se pegó, o sea, hizo una fiesta de tres, cuatro días y hoy está ya concentrado con la selección de Inglaterra. O sea, no pidió días para que le pasara, no, no, ya está listo y está listo para jugar con su selección. Y él ganó una alta competencia como es la Champions League, se ganó la Premier League y también ganó la FA Cup. O sea, trabajó al último en todo el torneo de clubes y no tiene ningún pretexto, solamente se tromó tres días, ¿no? Lo gana mañana México antes de ir a la pausa, Netillo. Yo creo que lo gana, pero en tiempo extra, ¿eh? Poncho. No, lo gana Estados Unidos. Yo creo que se lleva en otro empate, ¿no? Y dividimos comentarios los tres. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!